Corto, cambio, libero y transmuto. Corto, cambio, libero y transmuto. Corto, cambio, libero y transmuto. Estoy concentrándome aquí. Estoy meditando aquí. Estoy contemplando aquí, en el disco superior del corredor de luz occidente. Yo soy una persona. Pasaron muchos pájaros sobrevolando este territorio tan sagrado. Este sagrado valle, una conciencia de aves, pasó cuando yo comenzaba a hablar de mi transformación. Como toda persona que está en la tierra, como todo hermano de luz que está en la tierra, persona debe de transformarse usted en un ser cósmico que se encuentra encarnado en la tierra como humano. Y es decir, si se encuentra encarnado en la tierra como humano, es una de las aldeas o una de las tribus que pertenece al reino humano de la tierra. La fractalización del punto, chispa de luz a una velocidad atómica. Espíritu que se ha proyectado desde el campo supramental, desde el cielo, y ha bajado a la tierra en una condición como una persona manipulada, controlada, psíquicamente, últimamente con un armagedón psíquico. En una batalla que recientemente tuvimos en Colombia con el canal de televisión que hacía, si no implantar, implantes psíquicos y distorsionando a través de la conciencia colectiva de esa plataforma. Yo, como el comandante de la Confederación Intergaláctica, estuve en el campo astral de Colombia. Ese mismo canal que tiene los códigos de la novela. No la vela, pero no la ve. Novela comandante. Novela la reina del sur. Y últimamente, el último caudillo que hizo reír a Colombia. Garzón. Cielo. Cielo bendito. Cielo. Miren ese cielo tan hermoso que está aquí. Porque yo le he venido a cantar aquí. Porque yo le he venido a cantar aquí. Miren ese cielo bendito que está aquí. Miren ese cielo bendito que está aquí. Porque yo le he venido a hablar aquí. Y no solamente he venido aquí, sino que he venido al punto energético en el cual alcanza a sostener mi mensaje. en el punto energético en el cual alcanza a sostener mi energía. Porque necesitaba un campo de luz abierto. Porque necesitaba un campo de energía para poder reunir tres fractales. Tres maestros. Tres fractales. Tres maestros. Tres maestros. Tres fractales. Tres maestros. Y así es como se ve la radiación de la energía que sale desde aquí. Hoy. Así es como se ve la energía que sale desde aquí. Hoy. A las 18 horas y 16. A las 18 horas y 16. A las 18 horas y 16. 6 del 6. Humanidad. 666. Carbono. 6 de febrero. Martes. Calendario gregoriano. Antes de la luna del 7. 777. Antes de la luna. Hoy 6. Martes de febrero del 2018. Hermosa radiación. Este punto donde me encuentro es uno de los portales galácticos Stargates que siempre he abierto para tener contacto conmigo mismo en los planos supramentales que yo soy. En los planos supramentales que yo soy. Y tener contacto conmigo mismo. Y tener contacto conmigo mismo. es hermoso. Es hermoso. Padre, he venido aquí a depositar mi energía, mis nutrientes que he venido a colocarlos aquí en el centro de esta tierra. He venido aquí a manifestarte como comandante, como estudiante, como maestro, como continente, como conciencia del planeta Tierra, que un canal ha sido desmantelado, un rayo que ha sido distorsionado porque debía de educar y debía de transmitir la conciencia necesaria para poder ayudar con la conciencia crística de este fractal de Colombia. Así este canal que muy bien ustedes saben de cuál canal estoy hablando, del canal RCN, del señor Ardila Lule. Señor Ardila Lule, mire, aquí me encuentro al frente de unos campos de azúcar. ¿Sabe usted qué hace el azúcar? Y aquí me encuentro al frente del Cauca donde es una finca y usted es el dueño de la finca y donde unos señores, muchos colonos, son los mismos mayordomos de este territorio y son solamente unos peones pagados muy pobremente. Y he venido aquí a decirle en el campo astral vi la entidad Arcontes Pez Gordo que se encontraba modulando con su computadora Distorsor batallando contra nosotras las naves de la Confederación Intergaláctica y desmantelamos. Es así que estamos ingresando. Ustedes tienen que tener la conciencia de que estamos ingresando. La energía. Hagan la lectura de las diferentes situaciones que están sucediendo en la Tierra como esos mensajes espirituales submarinos de Argentina Jerusalén en Israel y Donald Trump en Estados Unidos ese mensaje espiritual llega a la Tierra pero la lectura que ustedes tienen por tener las capas corneas retinas sucias no pueden hacer y ver realmente qué es lo que está hablando y qué es lo que se está transmitiendo desde el mensaje que se está emitiendo. por eso limpio 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 niño 6 de marzo 6 de parte 6 de febrero he venido aquí a limpiar nos vamos chicos chicos